El mundo fue y será una posquería, ya no sé, en el quinientos más y en el dos gris también, que siempre ha habido lloros, maquiavelo y en la fama, contentos y amargados, manos de cidobres, pero que el siglo XX es un despliegue, de manda insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un pereje, y en el mismo lodo, todos manos y tragos. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traemos, ignorante, sabio, llorgo, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay a plazar, ni escalafón, los sin morales, no salen volar, si uno vive en la impostura, y otro afán en su ambición, no hay lo mismo que sea cuna, colchonero, rey de vatos, caradura o policía, que falta de respeto, que atropello a la razón, cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclao con toscanillas, y va a estar fácil, a ponir, los postos y la riñón, carneres a partir, igual que la vidriera y respetuosa, de los campanaches, se ha mezclado la vida, y en ir a los sables y de maches, pues lloran la Biblia, junto a un canafón, siglo XX, campanache, problemático y febrero, el que no llora no mata, y el que no apanece su vida, dale, no más, dale, que va, que ella en el mundo, se va a encontrar, no piense más, va a ser que da, que ella no importa, si la cintura o no, si es lo mismo el que labura, noche y día como fue, el que brilla de los ojos, que el que mata, que el que dura, muy bajo el lugar, y la cintura o no, que lo mató.